¿Quedan alis? Un documento, el nombre es su apellido y les dice aquí vas a colocar todas las similitudes que tienen los tres imágenes y aquí vas a colocar todas las imágenes y esto tienen ustedes quince minutos para colocar esta imagen y van colocando, van llamando ¿Está bien? Ahora quiero que me digan unos representantes de cada uno quiero que me digan ¿Cuál de los tres podemos hacerlo aquí en el aula? El plano de parque, pues algo que tenía uno que sabía no fue ahí pero necesitamos, tenemos los instrumentos, no tenemos hay que decir un controlador, no tenemos por el parque en los parques a ver, primero tendremos que el conocimiento especializado de los antideños no, profesor, entonces vamos a desechar ¿Qué? ¿Con cuánto he estado en mi casa? Pero una de las articulaciones también tiene una leyenda, un partido, porque es el mismo que hace, también entonces, caballeros, ¿qué nos quedan? Sí ¿Profesora Karina? ¿Ahí es que ella está ahora, profesora? Sí ¿Y por qué no hacemos nuestra aula lo mejor que nosotros queremos? Ah, interesante me toquete muy bien entonces la agujita que le voy a dar, ahora le pongo un individuo y a cada uno utilizo el otro instrumento uno de los dos la agujita que le voy a dar ahora le pongo un individuo cuando la persona tiene que ser un material que es que... De verdad rache la que le pongo un individuo pero no tiene que adecuarte tiene que posicionarte, no? Entonces, sí Acá se van a dibujar el plano actual que ustedes tienen, esto se llama mensaje, se dan cuenta que a la primera, la otra forma no se tiene que reflexionar en parte de varias frecuencias repetidas, esto es una estrategia también, refieren en el tercer propósito de descuento. Y en la siguiente, ahorita, en la siguiente parte de la uva, en la parte de la uva, van a dibujar el plano que ustedes prefieren. ¿Cómo quisiera hacer su aula? ¿Cómo quisiera hacer su aula? Por eso, a todos los carácteres, ¿cómo quisiera hacer su aula? ¿Cómo quisiera hacer su aula? Dibújala, ¿cómo quisiera hacer su aula? Terminando los treinta tiempos, repote los treinta planos y los llevan a la derecha. El director solamente ve que son treinta trabajos, ambos de ustedes. Muy bien, usted se va a dar una necesidad de respuesta. No es suficiente ver el proceso, si no es ver el proceso. Como lo hicieron. Por eso, cuando hablamos de aquí, en la finalidad, y he colocado aquí, con los testos, es la manera cómoda. Y este proceso está orientado al manejo hidálico. Y el manejo hidálico, ¿qué tiene que ver? Con las estrategias incluidas. Y estas estrategias me permiten que yo utilice instrumentos, utilice herramientas, utilice métodos. Entre los tres procesadores A, B y C, que en este modelo no hay nada de aprendizaje, aquí solamente es copia. El único que es el alumno, el alumno, es decir, tiene una herramienta motor. El profesor, ya sabe, pues, no hay nada más. Pero usted algo, sin una dirección. Bueno. El profesor se ha guiado solamente de que el alumno cumpla. Y esto está en él, él o ella está contando solamente en que el estudiante pueda hacer el trabajo tal como ella lo ha indicado. Y no deja la participación del estudiante. Los intereses de los estudiantes. En el profesor P, si tenemos algún tipo de demás técnicas, con eso utiliza la cuarta. Utiliza algunas estrategias. Utiliza capacidades de los estudiantes con verdes, midas, trates, con bares. Pero, ¿quién tiene mayor uso de estrategias y recursos de herramientas técnicas? El profesor P. ¿Por qué? Para empezar, utilizamos tres planos para cambiar de la primera capacidad, que es la observación. Y después de la observación viene analizar cada uno, cada elemento. Luego la diferencia, el contraste, la comparación. ¿Cómo nos damos cuenta que uno está con el otro? ¿O nos comparamos? Comparamos. Los caballeros, comparar lo más que nos está viendo. Claro. ¿No puedo comprobar lo cual? Esto hay que comprobar. Hablando temas educativos, coleguitas. y la palabra más lisa. Más interpretada. Y salva las filas, salvo la fila, salvo la fila, salvo la fila, salvo la fila, salvo la fila. Ajá. Falta alcohol. Cambiene pizarra. Y la pulpa. y los trabajadores cumplieron no hay problema y los trabajadores se le dieron un balón y los trabajadores olivares palomía y este que nos mueve el maestro ha utilizado más recursos utilizan más técnicas utilizan más instrumentos además se está viendo el seguimiento y le permite inclusive ver la realidad de los técnicos que es él no tiene palabra bien, entonces aquí el niño dice el abogado de mis manos y el abogado de mis manos pero no quiere decir que estamos hablando de tres chicos sino que primero apunten la tarea que se está encomendando y adicionalmente ya se puede que se está encomendando y puedo comparar profesora hacer la tarea nueva y la tarea a ver la tarea y pero como nos doy cuenta en cuáles de allí y cuáles de los pensamientos profesora lo puedo hacer con dos colores me parece interesante entonces mira con azul lo hace todo lo que es el habla real y con trajitos haces el habla en un diseño y lo mezclas en uno solo bastante genial la idea se va partiendo de sus intereses de estudiar entonces mira coleguitas cuáles importante es el manejo de la tarea ¿me entendió? sí sí bien ¿por qué? porque nuestro objeto de estudio